Víctor O'Hara En el cantor Pero nunca jamás Lograron matar su canción Por Víctor O'Hara, ahora leyenda Es cierto tu guitarra Tienes sentido tu vida Es cierto que me canto Estando libre todavía Tu canción está vigente Y quema cuando entonces Pensas sobre los tiempos Como fuego que retorna Tu canción Lucha y resiste Como aquella tarde Aún se niega a desaparecer No tiene forma Es corporea Tiene vida Inmenetrable Tiene mano Tiene sanción Porque Tiene rabios Hay denuncia La injusticia No es cierto Tanto no morir Ahora es leyenda Si no hubiese escuchado el canto Me basaría el amor Que el pueblo te profesa Un pueblo que no olvida La vida te reclama La vida te aboca La vida te aboca Una pedazo Tu canción Es tan vigente Y quema como entonces Pensas sobre los tiempos Como fuego que retorna Defensión que se resiste como que ya tarde Aún se niega a desaparecer A mi mejor no estoy por la primera Y que grande tiene más un sancio pobre Y en tus labios aún denuncia la injusticia Haciendo tanto un olor A mi mejor no es como la enemiga Y en el grave tiene más un sancio pobre Y en tus labios aún denuncia la injusticia Haciendo tanto un olor Hoy es leyenda Hoy es leyenda Hoy es leyenda Hoy es leyenda Muchas gracias